Hola, hola, hola amigos, ¿Qué tal? Un gusto saludarles. Primeramente, gracias a Dios que estamos vivos y que hoy, este catorce de febrero, pues puedes tener vida para agradecerle primeramente a Dios que estés con vida y después pues agradecer a tu pareja que esté contigo. En segundo término, pues ahora sí tienes la oportunidad de poder hacer algo con ella. Ah, por eso ahí te van cinco ideas. ¿Quieren un monólogo? No. Pues ahí les va. Estos son los cinco ideas que puedes hacer este catorce de febrero sin que sea excesivamente caro, sin que sea excesivamente caro y que puedas quedar bien con tu pareja. Ahí te va. Punto número uno. Planifica una sorpresa romántica. Organice una cita especial o una escapada sorpresa. Puedes reservar una cena en su restaurante favorito. Planificar un picnic. No tienes más que irte al bosque a comer y ya con eso alarmas. O incluso preparar una cena casera con velas y música. Si tienes hijos, pues simplemente con que prepares la cena, tu pareja te lo va a valorar. Así que ya lo sabes, sal a cenar, organiza algo o simplemente ponte a cocinar. Punto número dos. Regalo personalizado. Considera regalar algo único, significativo, que pueda ser hecho a mano como una carta, un álbum de recuerdos o un obsequio que refleje los intereses o gustos de tu pareja. La personalización muestra que te has tomado el tiempo para pensar en ellos. Así que, pues no ocupas mucho dinero, simplemente hazlo. Punto número tres. Comparte actividades juntos. Organiza actividades que les permitan disfrutar uno del otro. Puedes reservar un día en un espacio, una clase de cocina juntos, ir a un concierto, simplemente tener una noche de cine en casa con sus películas favoritas. Así que no ocupas mucho, simplemente que se vea que quieres organizar algo y que quieres tomar en cuenta a tu familia por lo menos un día al año. Punto número cuatro. Expresa tus sentimientos. No olvides decirle a tu pareja cuánto la amas, cuánto la aprecias. Puedes escribir una carta de amor sincera, enviarle mensajes dulces durante todo el día o simplemente decirle en persona lo especial que es para ti o desde luego enviarle flores. Esas nunca fallan. Esas nunca fallan. ¿Eh? ¿Qué tal? ¡Ay! Punto número cinco. Tiempo de calidad. Dedica tiempo exclusivo a tu pareja. Apaga los teléfonos. Apaga los teléfonos. Olvídate del Carlos Flores. Apaga los teléfonos y dedica un tiempo sin ninguna distracción como en aquellos años setentas, ochentas, sesentas, cuarentas, cincuentas, noventas, antes del internet, era otro tiempo, era otra vida. En la que puedas disfrutar la compañía mutua. Eso no tiene precio en esta vida. Sal a pasear, sal a caminar, salte a la plaza del pueblo y reconecta emocionalmente. Perdona, 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 perdona en tu corazón sinceramente cualquier falta que hayas tenido porque precisamente hoy en este catorce de febrero dos mil veinticuatro no somos nada. Qué mejor pensar que no somos nada y que polvo eres y en polvo te convertirás y que no importa el título universitario que tengas. No me importa que seas doctor, no me importa que seas licenciado, no importa qué título le hayas alcanzado, simplemente no somos absolutamente nada y polvo somos y polvo te vas a convertir, es decir, te vas a morir. Así que aprovecha, aprovecha el tiempo, recuerda que lo más importante es mostrarle a tu pareja cuánto la valoras, cuánto la amas, cuánto la amas. Ay, el amor es, ay, el amor es compasivo, el amor es infinito, el amor, el amor todo lo puede, el amor todo lo vence, así que dile a tu pareja cuánto la amas, cuánto la sientes, cuánto la quieres y agradecele a Dios que todavía tengas esa pareja que esté contigo en las buenas, en las muy buenas y en las malas también. Así que esos son los cinco puntos para este 14 de febrero y hoy de manera muy, muy, muy particular en este 2024, pues no somos nada, no somos nada en este mundo. Por eso, específicamente, Dios nos está mandando un mensaje muy, muy, muy ad hoc a estos tiempos modernos. No importa cuánto poseas, no importa qué carro manejes, qué marca sea, si es Mercedes, si es BMW, si tienes un Ferrari, que aquí nadie tiene Ferraris, pero bueno, si lo llegaras a tener, no importa qué carro poseas, no importa la casota que tengas o cuántas casas tengas, simplemente no somos nada, nos vamos a morir y lo único que importa es el mensaje del amor. Ay, Dios mío, si así no entendemos este día, las fechas que nos pones, pues ya no sé cómo, cómo vamos a poder salvar al mundo. Así que hoy el mensaje es, no somos nada, te vas a morir. El día más importante, lo más importante es el amor en el mundo. Pero bueno, te leo en los comentarios, te leo en los comentarios, quiero leerte qué vas a hacer en este 14 de febrero, qué vas a regalar. Claudia, qué le vas a sorprender a tu marido, cómo le vas a demostrar tu amor, cómo vas a demostrar, porque no importa qué título tengas, qué carro manejes, qué es lo que hayas poseído. El mensaje hoy es no somos nada, lo único que importa es el amor. Así que, si no entiendes el mensaje que nos está mandando Dios, que miércoles de ceniza cae en 14 de febrero, híjole, no sé cómo le vas a hacer en tu vida para entender este mensaje. Así que saludos a Claudia, Elizabeth Arando Ochoa, dice Carlos Zamescua, saludos desde la Ciudad de México, un fuerte abrazo. Déjame ver quién más está por acá. Emelio Oliveros, buenos días. Manuel Morales, dice, buenos días desde Inglewood, California, buenos días, feliz 14 de febrero para todos en general, especialmente quien se acuerde de mí, ahí está Manuel Morales, saludos. Jesús Salcedo, saludos desde Porchester, Nueva York, y especialmente para mis paisanos que andan por allá y que se fueron solos, y que los amigos dejas por acá, hasta que vuelves a abrir amigos por allá. Híjole, qué difícil, pero quien necesite un abrazo, quien necesite un saludo, aquí andamos, y quien necesite pues contactarnos, pues también por acá estamos. Así que, este es el mensaje del 14 de febrero. Ahí están las campanadas de mi pueblo, esta mañanera bien cortita, para que tengas la oportunidad de compartir, para que compartas hoy el mensaje que nos está mandando Dios. No somos nada, no importa quién seas, no somos nada. Nada, te vas a morir, nada te vas a llevar, y lo único que dejas en esta vida es el amor que das. Así que, saludos a todos desde este bello pueblo mágico de Jiquilpan, Michoacán, que espero, espero y haya mucho amor, haya mucho amor en tu vida. Saludos a todos, vámonos, hasta la próxima.